La Asamblea acordó en forma unánime lo siguiente 1. Constituir legalmente una organización funcional en conformidad a lo dispuesto a la Ley 19.418 cuyo texto refundido y publicado en el Diario Oficial de fecha 20 de marzo de 1997, vigente a la fecha que establece las normas sobre la creación de juntas de vecinos y otras organizaciones comunitarias como esta 2. Denominar la presente organización comunitaria que en este acto se constituyó con el nombre de Comité para la Vivienda Inclusivo Grandes Soñadores 3. Se aprobaron los estatutos por los cuales se regirá esta organización los que deberán ser entregados o depositados en la Secretaría Municipal de la Ciudad según las disposiciones legales vigentes 4. Los socios asistentes los socios asistentes por unanimidad quedaron aprobaron, perdón, los estatutos sin conformidad a lo acordado y dispuesto por la Ley que se procedió a la votación de la directiva provisoria la cual quedó integrada por las siguientes personas que hay que ayudar con la vista Dice Darwin Alarcón Arriagada Fabiola Vidal Martínez como primera directora el primero que nombré fue el segundo director como tesorero Don Jorge Cárdenas Yañez como secretaria Doña Camila Vargas Oblete y como presidente Don Anselmo González Escobar ¿Ya? Vamos a proceder a la firma del segundo director por favor pase adelante Estamos grabando Estamos grabando Estamos grabando Está grabando Don Darwin Gracias Doña Fabiola Vidal Martínez como primera directora Que son poseederas Don Jorge Tesorero Don Martínez Bravo Jorge Doña Camila Vargas Iván Arselmo Veló Aero 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 Bupa Dudo Para eso Paraíbede mi nietzio la hierba Aero Aero O Aero 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 Bien, habiendo firmado toda la directiva y estando todo el procedimiento o proceso explicado y claro, damos fe y firmamos esto y tal constituye un aplauso. Todos firman acá con lápiz azul, llena los gatos que les falta y cuando esté todo esto, listo.